¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 También lo conocerá, aquí la banda Rejal, pero sabes, aún así, el instrumental, carnal, tú no me puedes dar porque no tienes potencial Potencial, hermano, que me desespera, que no aguantas, bro, estas las ideas Porque Oaxaca también tiene gallos de pelea, que joden a pinchar, no verás toda la espera No verás toda la espera y tú esperas, como ahorita te trataré solamente aquí de mi puta ramera Pero aún así yo te digo, soy inoportuno, hay gallos de Oaxaca, cada puto aquí tienes a uno Pero ni lo fumo, este año me lo tomo, aquí tienes el desayuno, como un trazo con la gruta, vete que eres inoportuno A ver, ve, cómo la cagaste, eso es porque contra el Mike tú te tropezaste, sabes hijo de puta, no la recuperaste Pues contra el puto Mike es con... Veanlo aquí señoras y señores, en esto yo siempre me gradué con honores En esto tengo de ritmo siempre los mejores, me hidratas todas, me copias los errores Pero bueno, ¿sabes qué? Lo voy a joder, aquí está el ejemplo de lo que todos no deben de hacer Claro hermano, que no lo deben de hacer, es que es toda una responsabilidad en el rap crecer Tú lo sabes hermano, es algo que hay que merecer y sobre todo es difícil porque es algo que hay que defender Hay que defender, ¿sabes? A mí siempre ya que un huevo soy el nuevo Pero aún así, ¿sabes? Soy estratego, aún así te pongo Y siempre yo te pego, te doblego, incluso con tu maldita vida yo juego Hermano, deja de decir que eres nuevo sobre el maldito ritmo Porque tú eres un rapero que te hago añicos Es una mamada, carnal, yo vengo y te derrito Porque yo ganaba poder desde mis principios Esa es la manera, él las clavaba, las ganaba solamente porque el mic aún no estaba Ahora que está, dime qué le aporta al rap Mira bro, tú eres un estilo singular Y solamente verlos, quiero conjugar Quieres conjugar y también te quiero yotar Te pondré un bozal para que no puedas ladrar Pero verga, la verdad vieja con el caso Da la rima a la cual te digo carnal Que tú nunca pues podrás Podrás artículo, art Y mañas son las que tengo las aguas Y disimulo, artico Así se andrán tras el frío en tu culo Porque art, tú todos oyen el rap rudo Mira bro, a ver, somos de diferentes condiciones Porque en esto del rap yo tengo recursos Y sabía que tengo opciones Enciéndelo hermano, siempre me ponen decisiones Y nos voy a repetir la rima a la rima Tiempo banda, tiempo Tiempo Esa bulla fuerte, fuerte Esa bulla fuerte Esa bulla fuerte para mi carnal Esmar Mi mamada se la lleva Esmar Esa bulla fuerte, fuerte Muchas gracias 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 por ver el video